El Zúñiga, yo jugaba de 6 y él era el 10 del cantolado, el cantolado y el Zúñiga había una realidad bien grande. Era un enanito morenito chiquito. La pelota le llevaba por acá, ¿verdad? Sí, te jugaba con las medias piernas delgaditas, pero te cambiaba de juego, te pateaba de todos lados, insultaba. Entonces yo lo he marcado, nos han expulsado un montón. Él le salía re***o al árbitro insultando a todo el mundo, incontrolable. ¿Lo seguías tú, Juan? ¿Te tocó un hombre a un hombre? Había mandado a matacarlo personal. ¡No! Y nos han expulsado los dos. Yo tenía que marcar a Kukín, ¿no? Y el negro, para descanse, era atrevido. Pues me metió un manazo, como el árbitro le muestra la roja, y a mí también me hizo roja por exagerar. Me sacó la roja y Kukín se le fue el árbitro encima, ¿no? Yo me puse a llorar y Kukín le inventaba la madre al árbitro, todo. Y hice un chongazo, pero... ¿Y con el tiempo se acordó, Carlos? ¿Alguna vez conversaste eso con él o no? No, pero nos hicimos, nos teníamos buena relación con él.